... Che, perdone muchachos, la refrigeración es de Ferreira, pero es China. Sí, el equipo es chino, original es China. Claro, y te lo adapta Ferreira. Ferreira lo que hace es traerlo, es el importador y el que lo coloca. Claro, te lo adapta al camión, claro, claro, claro. El equipo es chino, es coreano, es coreano, es un Hwansung. Mirá vos. Por lo que yo no lo conocía, por lo que tengo entendido dicen que es uno de los mejores. Mirá, qué grande Corea, qué grande Corea, aparte del karate... Me hacen frigo, frigo ahí. Hicieron lo que no hacemos nosotros. ¿Qué competía Estados Unidos? Tal cual. ¿Qué hicieron? ¿La copiaron? Tal cual. No, pues se robaron las partidas, te lo copian. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Otragete, pero...